Este spot viene del futuro y quiere decirte que mañana te vas a sentir bien porque Jerón evolucionó para darte un máximo poder anti-resaca pero lo más importante, este Jerón tiene una caja super facha mira esa X de león, mira como se destaca la palabra Jerón si Jerón era de otro planeta, ahora es del futuro Jerón Max NF La evolución de Jerón Gracias